Son muchos los condicionantes históricos, culturales y naturales que irremisiblemente unen los pueblos que residen en el entorno del Estrecho de Gibraltar, aunque otras razones, principalmente políticas, les separan. Desde 1998, los Juegos del Estrecho centran la atención, al menos durante una jornada, en la comarca Gibraltar y Ceuta, por un encuentro que fomenta la convivencia y el compañerismo de cientos de jóvenes de corta edad, que disfrutan practicando su modalidad deportiva favorita. Bueno, pues la verdad es que fueron unos campeonatos de natación, que estábamos en Gibraltar, en una piscina cubierta, y estaba sentado con Peter Caruana y con Felipe Mediavilla, estábamos los tres sentados juntos, y hablamos sobre la posibilidad de que en un futuro hacer unos Juegos donde todas las ciudades de la comarca, metíamos también a Ceuta, que ya estábamos hermanados con Ceuta, y Gibraltar, pues, hicieran unos Juegos. El primer año, pues, faltaron varios pueblos de la comarca, pero aquello se fue agrandando y ya hemos llegado a tener participación de Tángel y de Tetuán también. Luego hubo una fase en que se vino casi, casi abajo, pero parece ser que otra vez está en un gran momento y parece que están revitalizados. Yo creo que el deporte une a la gente, une a nuestros niños, no son competitivos, es que eso es lo importante, para que no haya cabreos por parte de padres y esas cosas, y bueno, creo que es una cosa que da personalidad propia a nuestra comarca. Desde 1998, en Algeciras, se inició un periculo que aún hoy se mantiene, tras 19 años por el resto de poblaciones, repitiéndose físicamente desde entonces, hasta ese fin de semana, que vuelve a San Roque en su edición número 19. Y estoy muy contento de que hoy parece ya que es de toda la vida y parece que forma parte de una tradición, eso es como lo del gigante Botafuego, ¿no? Que lo pones en marcha y al cabo de los años dicen, tú una antigua tradición no es de Sira, pues estoy igual, ¿no? Con 19 años, ya son muchos años ya de esta historia y que siga avanzando. Espero que este año el número de chavales no sea mayor todavía, aunque creo que falta más riesgo. Es una de las pocas que van quedando. Por aquí hubo otra que fue también, al menos para mí preciosa, que era la Vuelta Ciclista al Campo de Hidratada. Que estuvimos, que llegó un momento que éramos la segunda prueba ciclista detrás de la Vuelta a Andalucía y que por diversas circunstancias después desapareció. Y eran eventos que eran significativos y que daban personalidad propia a la comarca. Como lo era también el Festival de Jimena de Música o era el Festival de Cine de Africano que ha vuelto este año, pero que se fue durante unos pocos años a Córdoba y esos eran símbolos de la comarca. Y son los que tenemos que luchar porque no se pierda nunca. En estos años han desfilado por esta cita miles de deportistas de la zona que ya hoy son adultos y que han contribuido a la unión de la comarca y los pueblos del Estrecho. Gracias a Unos Juegos, gracias al deporte, gracias a los Juegos Deportivos del Estrecho. Gracias a los Juegos Deportivos del Estrecho.